Presentar a Andrea Moraga, gerenta de la unidad de hidrógeno del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Muy bien, Tomela. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Quiero partir, antes de comenzar, hablando de hidrógeno verde, de cómo también nosotros proyectamos unas ciudades, ¿cierto? Que tengan energías no contaminantes, que estén al alcance de todos, y que sobre todo estén alejadas de fuentes lejanas. Gracias. ¿Qué significa este premio para ti? Y sobre todo, considerando que tú eres una mujer que ha marcado la historia de lo que es las energías renovables en Chile. Mira, la verdad es que es súper gratificante, es un lindo reconocimiento, claro, dice mujer del año en energías renovables, pero la verdad yo creo que es un reconocimiento al trabajo que hemos ido realizando desde las distintas veredas en las que he tenido la oportunidad de poder participar, de ir contribuyendo al desarrollo de distintos tipos de energías renovables. Yo partí, de hecho, cuando terminé de estudiar, porque yo soy ex alumna de la Universidad de Concepción, soy ingeniero químico de acá, de la Universidad de Concepción, y cuando terminé de estudiar yo empecé trabajando directamente en energías renovables. En ese momento en la UDT, que es la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, y partí trabajando en temas de biomasa para poder generar energía a partir de la biomasa, principalmente en temas de biogás. Entonces es toda una carrera, ya más de 15 años trabajando casi siempre, bueno, siempre ligada al sector energía, pero casi siempre, digo porque tuve una pasada por el diésel, pero casi siempre ligada mucho a temas de renovables y sostenibilidad. De hecho, acá estamos viendo imágenes en pantalla de tu reconocimiento, y sobre todo que yo creo que es fundamental también que las mujeres, que sobre todo ocupen cargos de liderazgo como es el tuyo también, se posicionen en industrias que son tan relevantes para nuestro país. Desde ese punto de vista me gustaría que pudiéramos transitar por este viaje de lo que es el hidrógeno verde específicamente, y por qué es tan importante que esto se posicione en nuestro país, que ya se viene posicionando en el 2017, y sobre todo donde tú has sido un actor clave para el desarrollo también de la industria. Sí, la verdad es que el transitar, como tú decías al principio, tenemos que transitar a algo más renovable, y eso es claramente la transición energética, y hoy día una transición energética socio-invental justa. Entonces tenemos que abarcar muchas aristas. Dentro de toda esta transición energética nosotros tenemos varios pilares, y los pilares de la transición energética son principalmente la eficiencia energética, que no hay mejor energía que la que no se usa, después tenemos la electrificación directa, hay muchos procesos, muchas cosas que se pueden electrificar directamente, y obviamente si están de la mano con energías eléctricas renovables es mucho mejor, porque tenemos mucho menos emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, y después tenemos sectores que son muy difíciles de electrificar, como por ejemplo el mundo de la aviación, el transporte marítimo, el proceso del cemento, del acero, algunos otros procesos como por ejemplo el hierro, y también tenemos industria química que está muy ligada a productos químicos. Y ahí es donde el hidrógeno empieza a tener una cabida, porque nos damos cuenta que ya no podemos hacerlo todo con solo energía eléctrica renovable, no necesitamos solo electrones, sino que también necesitamos moléculas, y el hidrógeno es una molécula, parte siendo como un elemento, el elemento hidrógeno que es una H que está en la tabla periódica, que todo es el primero que es... Es cuando alguien está en la clase de química y una tabla periódica, y el primer elemento que aparece en la tabla periódica es el hidrógeno, ¿y por qué es el primer elemento? Porque es el más pequeño, porque es el que tiene el peso atómico más pequeño, que es 1,008, y ese peso atómico lo hace ser muy chiquitito, que eso también lleva a ciertas complicaciones al momento de poder tener esta transición hacia el hidrógeno a una matriz productiva y energética más sostenible. Pero cuando nosotros hablamos de hidrógeno verde, estamos hablando de la molécula hidrógena, que son dos átomos de hidrógeno, por eso es H2, y cuando hablamos de hidrógeno verde, es un hidrógeno que al producirse no emite emisiones de dióxido de carbón. Principalmente estamos hablando de un proceso llamado electrólisis, que en términos muy simples es una cajita donde yo ingreso energía eléctrica renovable y por otro lado ingreso agua, y lo que hace esta cajita es romper estas moléculas de agua, para un lado se llega el hidrógeno, el H2, las moléculas de hidrógeno, y por otro lado, como residuo de este proceso, se eliminan moléculas de oxígeno, o dos, que digo como residuo entre comillas, porque sabemos que el oxígeno también es un producto químico muy deseado, sobre todo en la época de pandemia, sabemos que se utilizó mucho, y hay muchos procesos químicos que también requieren de oxígeno. Entonces, aquí tenemos un proceso muy virtuoso, donde podemos utilizar ambas corrientes, la residual que es el oxígeno, y por supuesto la corriente deseada que es el hidrógeno. Andrea, dentro del desarrollo durante estos años también de la energía renovable, y tú con este premio también, que tiene otro elemento adicional, que tú fuiste la única mujer también de región que te adjudicaste este premio, y sobre todo yo creo que aquí el mensaje es muy importante, desde cómo desde regiones también se impacta al desarrollo nacional. ¿Cuál crees que es el mensaje también para ti, desde estar trabajando por el bien común de nuestro país, desde regiones también? Para mí es súper importante, yo de hecho no soy de Concepción, yo soy de Osorno, más al sur. Concepción es mi segundo hogar, si estuve acá, trabajé acá, y ya trabajo acá. ¿No regresabas, Osorno? Por el momento no, ya tengo mi familia, mi hija acá, entonces la verdad es que para mí Concepción es mi segundo hogar. Y sí, para mí es una, no sé si decir bandera de lucha, pero efectivamente hay muchas cosas que a mí me mueven. Una de las cosas que me mueve es poder demostrar que las mujeres podemos, que las mujeres podemos estar y podemos ser relevantes tanto igual que nuestros colegas varones. Y de hecho eso se ha demostrado, he tenido la suerte de tener mujeres a mi lado, maravillosas, referentes, y también colegas varones que han sido muy solidarios también con sus conocimientos, y por eso es que yo he ido aprendiendo también, esto es una colaboración. Y la segunda parte que a mí me mueve mucho, además de obvio la sostenibilidad en general, es el tema de que desde regiones nosotros tenemos mucho que aportar. No todo debería ser en Santiago. Y hoy día creo que estamos transitando como bio-bio, sobre todo en temas de hidrógeno. Tenemos varias cosas que nos hacen bien particulares, que como región hoy día nos estamos empezando a posicionar. Inicialmente a nivel nacional se hablaba de que solo los polos, extremo norte y extremo sur, iban a tener una gran cabida en el hidrógeno. Hoy día vemos que para poder desarrollar demandas internas, necesitamos zonas industriales que puedan generar esas demandas. Y la región del bio-bio tiene la particularidad de que es una zona muy industrializada, donde ya tenemos procesos que utilizan hidrógeno, y procesos que podrían migrar a utilizar hidrógeno. Por lo tanto, tenemos la ventaja de poder empezar a entramar estos encadenamientos productivos, poder hacer estos cambios. Y sobre todo que aquí en la región también hay un ecosistema súper potente, que es colaborativo, donde se generan alianzas bien importantes para el desarrollo industrial de nuestro país. Desde la innovación, que es algo fundamental también, y como mencionabas tú, es algo que de alguna forma también se está impulsando de acá como un ecosistema que es referente a nivel nacional. Sí, efectivamente, el ecosistema de innovación de bio-bio se ha intentado replicar incluso. Y yo creo que eso también va muy de la mano con el ecosistema de hidrógeno que se está generando en la región, que partió inicialmente con un proyecto que hicimos acá desde la universidad, que es la Alianza Estratégica de Hidrógeno Verde para el Bio-Bio. Y hoy tiene una gobernanza muy marcada, gracias al programa estratégico regional de Corfo, que busca la descarbonización de los sectores industriales a través del hidrógeno verde, donde tenemos una gobernanza público-privada, con academia. Estamos integrando también a la sociedad civil en algunas mesas de trabajo. Entonces estamos trabajando y estamos preparando todo, como tú dices, el ecosistema, para que cuando llegue el momento tengamos ya varios pasos avanzados cuando llegue el momento de hacer las inversiones y tener las plantas. Y durante este trabajo también que ustedes han desarrollado de manera estratégica también con las industrias, ¿cuáles han sido las principales reflexiones en base a cómo se genera la transición también energética, sobre todo en una época donde el cambio climático está obviamente afectando nuestro planeta y vemos cómo las industrias también se suman al desafío de poder contribuir desde el bien común de todo y de todas? Mira, las industrias tienen metas de descarbonización, pero obviamente hoy día todavía son industrias, son empresas, necesitan tener números azules. Entonces todavía necesitan ir manipulando y manejando las distintas opciones para ir transitando a este cambio energético productivo, pero siempre y cuando todavía ellos puedan tener sus números azules. Entonces hoy día todavía estamos súper incipientes en poder manifestar todas las oportunidades que tenemos. Tenemos muchas oportunidades, pero todavía nos cuesta mucho concretar porque lamentablemente las tecnologías siguen siendo muy caras, el precio de la energía eléctrica hoy día está altísimo, todos lo sabemos. Hay varios conflictos hoy día con el tema eléctrico y es el principal insumo para el hidrógeno. Entonces por lo menos en temas de hidrógeno todavía estamos tratando de empujar esta gobernanza, viendo cómo atraer inversión, cómo también poder trabajar colaborativamente para que los riesgos, los beneficios y todo sea colaborativo y se reparta. Andrea, de hecho ya te adelantaste a las brechas de alguna forma también que se presentan en este tema, pero desde la política pública, ¿qué se tiene que realizar o cuáles son los desafíos también que ustedes identifican que es importante poder abordarlos para impactar obviamente en lo que ustedes quieren también desarrollar? Mira, se están haciendo varias cosas. Chile es uno de los primeros países de Latinoamérica, el primer país de Latinoamérica que tuvo una estrategia nacional de hidrógeno. Y esa estrategia nacional de hidrógeno tiene la particularidad de que cuando se hizo el cambio de gobierno, porque salió en el gobierno anterior, se hizo como una pasada de posta y el gobierno actual lo tomó y ha seguido desarrollando. De hecho, ahora existe un plan de acción muy concreto que aborda distintas aristas, son muchas acciones, pero que aborda distintas aristas para ir destrabando finalmente el tema de la concreción de los proyectos. Las políticas públicas obviamente ayudan, pero no lo son todo. Entonces todavía hay temas, como te decía, el tema de los precios de energía. ¿La certificación es igual? Hoy día en Chile no existe un modelo de certificación. En general se están pensando modelos, se están evaluando modelos, quizás un modelo a nivel latinoamericano, quizás un modelo pensado en quién va a ser tu comprador si es que vas a hacer una exportación, porque los compradores tienen modelos, entonces te van a exigir un cierto estándar. Pero yo creo que hoy día, ¿qué es lo que se está haciendo? Desde el Ministerio de Economía, por ejemplo, y el Comité Interministerial, están trabajando en poder disminuir los tiempos de tramitación de permisos, que eso es algo que obviamente asusta cuando tú dices, mira, yo voy a hacer un proyecto, y te dicen, sí, en cinco años más quizás puedas tener los resultados. Asusta. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está intentando, por un lado, disminuir esos tiempos. Por otro lado, se está trabajando en un facility para tener herramientas financieras para estos proyectos que se van a concretar. Además, hay varios fondos que está liderando Corfo, la Agencia de Sostenibilidad Energética. Por ejemplo, hace poco con una empresa postulamos y ganamos un proyecto de la Agencia de Sostenibilidad Energética para poder tener alguna planta acá, una hidrolinera, en la región. Corfo también, ahora hay de hecho dos programas tecnológicos que buscan potenciar la demanda de hidrógeno, ya no solo potenciar el tener electrolizadores, sino que también usarlo. Entonces, hay esfuerzos, hay esfuerzos, hay un comité. Hay voluntades. Hay voluntades de las distintas partes. Hoy día falta ir concretando. Todavía seguimos en el PowerPoint. Oh, qué... ¿Y tú crees que desde lo... Tú tienes más de 15 años de experiencia en todo lo que es gestión de proyectos y sobre todo también de ser una líder de opinión en esta materia, en tu carrera? No solamente impactando desde la academia, sino también como emprendedora. ¿Qué vería, se debería realizar para ir concretando esta acción y de alguna forma posicionándonos a nivel mundial? Yo creo que la innovación es parte fundamental. Innovación en los modelos de negocio. Y tomar riesgos. Y tomar riesgos. Finalmente, el first mover siempre va a tener más riesgo. Va a tener riesgo económico, riesgos tecnológicos. Pero si no vamos teniendo estos primeros proyectos que nos van a ir destrabando, vamos a seguir con muchas estrategias, con muchas hojas de ruta, siendo los punteros a nivel latinoamericano. Pero no vamos a concretar. De hecho, el año pasado había un reporte que hacen todos los años, que es el H2LAC Index, que muestra cómo van avanzando los países en temas de hidrógeno. Nosotros desde hace tres años, creo que este es el tercer o cuarto reporte, pero siempre hemos estado punteros. Pero antes éramos punteros por, no sé, 30 puntos de diferencia. Este año nos sigue casi que por un punto, dos puntos de diferencia Colombia y Brasil. Qué impactante. Entonces, claro, ¿qué es lo que está cambiando? Hay, por ejemplo, temas tributarios. Los temas tributarios podrían apoyar a una inversión. Entonces, hay que buscar cuáles son los modelos, si no podemos dar subsidio para todos, se entiende. Pero hay que buscar cuáles son los modelos que podrían empezar a habilitar el desarrollo de los proyectos y atraer a esta inversión extranjera, poder firmar finalmente la decisión final de inversión, que eso es lo que está faltando hoy día. Andrea, para ir culminando la entrevista, y por supuesto agradecer tu tiempo de estar acá con nosotros y compartir un tema que es tan relevante para el futuro de nuestro país, y no solamente de Chile, sino del planeta. ¿Cuál es el mensaje para las autoridades, para la comunidad, en relación a los desafíos también que presenta la industria del hidrógeno verde? Yo creo que el mensaje es que tienen que apoyar más a los pilotos. Tienen que apoyar más proyectos pilotos, proyectos pilotos que demuestren distintas aplicaciones de este hidrógeno, distintos usos. ¿Para qué? Porque esos pilotos van a servir también para el desarrollo de investigación y desarrollo de capital humano. Van a acercar a la gente al hidrógeno. Hoy día todavía hay personas que pueden tener miedo del hidrógeno, por historias pasadas, o porque también hay prensa amarillista que dice que el hidrógeno va a explotar en cualquier momento. Y para la tranquilidad de la gente, hoy día existen muchas industrias que utilizan hidrógeno por nuestras carreteras. Hay hidrógeno circulando. Entonces, no es algo que va a explotar si tú lo miras. Como todo combustible, porque el hidrógeno al fin y al cabo también es un combustible, si tú tomas todas las medidas de seguridad, y hoy día la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sacó un decreto que rige todas las normas de seguridad en las instalaciones de hidrógeno, no debería haber ningún problema. Es como cuando vas a cargar benzina a un auto. Entonces, ¿por qué? Porque eso está normado. Y hoy día eso nosotros lo tenemos normado. Y sobre todo que es una energía limpia, que es no contaminante, que ofrece muchos beneficios para cómo también se va a movilizar las ciudades, la industria y sobre todo los hogares que muchas veces no tienen acceso, cierto, a este tipo también de energía. Andrea, te quiero agradecer por estar con nosotros y por compartir, obviamente, un tema tan relevante a nivel país. Esperamos poder tenerte de nuevo. Ningún problema, Ponte. ¿Tú me avisas con tiempo? No, feliz de la vida. Y lo hacemos de manera práctica también, porque hay mucho que conversar y sobre todo, se nos hizo cortito el darle a la entrevista.